¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve sufrir el deber respetando un amor? Pa' mí todo eras tú, no hubo nadie jamás, eras solo pa' mí Y besando la cruz te lo puedo curar Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró Obscuridad, hoy eres tú por tu traición Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar ¿De qué sirve llorar si tu lucia perdí y no encuentro la paz? Tú eras el sol y eras la luz que me alumbró Obscuridad, hoy eres tú por tu traición Me voy lejos de aquí, donde pueda olvidar ¿De qué sirve llorar si tu lucia perdí y no encuentro la paz? ¿De qué sirve llorar si usted le hiciera sufrir el nombre? Gracias.